Diagnostican a Frida Kahlo 70 años después de su muerte. La diagnostican con síndrome de cola de caballo. Este síndrome, según los investigadores, sería consecuencia de un accidente. Y explicaría parte de la sintomatología de Frida. Frida Kahlo, nacida en 1907, sería una de las artistas más notables del siglo XX. Y sin dudas tuvo una vida con salud frágil y con dolor. Y se debe en gran parte a un accidente de tránsito que le dejó numerosas secuelas y le obligó a permanecer inmóvil durante mucho tiempo. Investigadores del Instituto Gutmann de Barcelona, España, ha diagnosticado la afectación que posiblemente sufría la pintora mexicana. El parte médico de la época indicaba que los dolores que sufría Kahlo tenían múltiples causas, como fracturas, inmovilización, pospolio o espina bífida. Una investigación llevada a cabo por investigadores del Instituto Gutmann, publicada en la revista Journal of Neurology, ha concluido, tras analizar los informes médicos y la documentación de la pintora, que una parte de sus síntomas podrían estar causados por un síndrome de cola de caballo, de origen traumático. El síndrome de cola de caballo es una afectación grave, que ocurre cuando se comprimen o dañan los nervios de la parte inferior de la médula espinal. Estos nervios son como una cola de caballo y controlan muchas funciones importantes como la sensibilidad en las piernas, la función intestinal y urinaria. Las causas más frecuentes incluyen una hernia de disco, un fragmento de disco invertebral puede presionar los nervios. Tumores o crecimientos anormales pueden comprimir la médula espinal. Infecciones. Las infecciones espinales pueden causar inflamación y presión. Traumatismos, accidentes o lesiones que pueden dañar la columna vertebral. Los síntomas pueden variar, pero a menudo incluyen un dolor intenso en la espalda baja que puede expandirse a las piernas. Un entumecimiento u hormigueo en las piernas, glúteos y zona genital. Debilidad muscular. Dificultad para caminar o controlar los movimientos de las piernas. Problemas urinarios e intestinales. Incontinencia. Dificultad para orinar o defecar. Pérdida de la sensibilidad. En la zona del perineo entre el ano y los genitales. Frida Kahlo contrajo polio entre los 5 y los 6 años de edad. Una enfermedad que realmente le causó secuelas permanentes. Pues su pierna derecha era más corta y débil. A los 18 años cuando ella viajaba en autobús. Sobrevivió a un terrible accidente. Pero sufrió numerosas fracturas. Se deslocó el codo izquierdo, los tobillos y los hombros. Se rompió varias costillas. Sufrió 3 fracturas en la pelvis. Y 11 fracturas en el pie derecho que quedó aplastado. Dos de sus vértebras lumbares, la L3 y la L4, se fracturaron y deslocaron. Y una barandilla de hierro le causó una perforación abdominal. Con entrada por la cadera izquierda y salida por la vagina. A raíz del accidente tan trágico, la pintora mexicana pasó un mes completo en el hospital y dos de recuperación en casa. Pero después de ese periodo de recuperación, experimentaba mucha fatiga y dolor excesivo. Principalmente en la espalda, las piernas y en su zona genital. Y la condición fue empeorando con el tiempo. Simplemente en un lapso de 4 años, se sometió a 8 operaciones. Y aún así, continuó sufriendo el dolor y la fatiga crónica. Los investigadores de Goodman han revisado los documentos del médico de Frida, Leo Elester. Que indican que la artista sufría de una disminución de la sensibilidad en la parte inferior de su cuerpo. Y un empeoramiento del pie y la pierna derecha. Los autores de la investigación concluyeron que la reducción de la sensibilidad en las piernas, más el dolor neuropático causado por la lesión o funcionamiento anormal del sistema nervioso en las piernas y en los genitales, coinciden con el diagnóstico de un posible síndrome de cola de caballo. Este síndrome, afirman los autores de la investigación, sería consecuencia del accidente. Y explicaría parte de la sintomatología. La propia artista se refirió también en sus cartas, en sus escritos, a un dolor de ciática persistente y la hipersensibilidad al tacto. También en sus zonas íntimas, que los investigadores de Goodman atribuyen específicamente a un dolor espontáneo y continuo. Los expertos también señalan que los corsés ortopédicos, como los que pintó en su obra La columna rota, no era el tratamiento más adecuado. Hoy se sabe que estos métodos a menudo pueden conducir a una atrofia muscular y empeorar el dolor. Causó trastornos de la marcha, lo que probablemente contribuyó a su discapacidad. Por si fuera poco, en el año 1953, debido a una gangrena, los médicos tuvieron que amputar la pierna derecha por debajo de su rodilla. Y desgraciadamente ella, un año después, falleció. Y bien, pues esa es la vida tan dolorosa y de salud frágil que tenía la famosísima Frida Kahlo. Definitivamente, nada es más valioso en esta vida que la salud. Gracias por acompañarme hasta aquí, les mando un abrazo. Si te gustan este tipo de relatos y el contenido de este canal, considera suscribirte, compartir, dar like. Y nos vemos en un siguiente video. Saludos.